Hey, hey, villano quien me nombra Yo tengo frase larga, barra fresca, dosis corta Cargade tanta data que no te entran en la torna Yo si sigo así, voy a usar lengua de MC y de alfombra Aquel bokeo, aquel upload, que me importa Voy por la Z, barra y se siente que pasan cosas El tema de la Super League, un free de onda Versos como ella me mira bajando slowdown Pienso en lo que cuento y choco la copa Pienso en algo mejor, cargo la otra Pa' mi seguir siendo yo, dar la nota Con eso ando blindado si tiran bronca No te preocupes, bro, ya vendrán otra Me dije cuando se fue y me la hice corta A veces solo soy un globo entre la roca El que sabe, sabe revisera, flota Quien me nombra Quien me lo pide 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 Yo ya no improviso, solo me deslizo Caigo, le meto suave, ven hacia el hechizo Te veo estresado, preocupado con conflicto Como el de la plaza, si pregunta, si confisto Mabel tiene 60 y yo ya soy un hombre Toca salir, ganar, pa' sonar, grabar el doble Algunos de afuera opinan, pero no activan, negro entonces Yo tengo la rima toda una vida con la TIE del Norte Tengo la dada, bendita mi llanta Invítan y tratan, no quiebro mi marca El vivo a mi, baila, se queda sin, magia Es muy difícil imitar la masacre, es más que genera mi labia El villano me tira la cola y caigo tripeando en los flow Míramelo bro, que sigo mi gusto Se callan en siempre lo mismo, eso ya no pasó Subímelo low, bájamelo low Sublime, deprime, deprime lo flow Las manos de Dios son del to' de Red Glow Fíjate mi negro, las puertas sonó Boom, boom, boom Quien me nombra Quien me lo pide 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 Llantas